la noticia del día de hoy es que ratificaron la prisión preventiva en contra del dotolcito el hijo del doctor el hijo del doctor nazra chiquito y luisito por muerte de josea me llama me llamó mucho la atención esta mañana ver a la doña a la madre de josea hay que llorar me partió el alma porque ella dice que está siendo amenazada que los mensajes que le llegan a todas horas de gente de un de una persona que le dice mira tú tienes más hijos de eso así de eso así el de su banda porque tú sabes que eso es bajo mundo tú sabes que es el tigueraje consumidores de droga vendedores de droga de trata de blanca todos esos grupos de doctor natra y todas esas vainas eso es el bajo mundo oiga le matan un hijo y está en la justicia y no la dejan dormir tranquilo cuál fue uno que agarraron un narco aquí que lo soltaron hoy a ese luba a uva 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 que supuestamente está señalado como autor de varias muertes es un sicario famoso pero que en santiago fue apresado en un allanamiento por drogas le pusieron una fianza el caso de las muertes no se está ventilando ahora ahora el ministerio público lo que le llevaron a la jueza no no que ella está asombrada que está asombradísima y que yo te he dicho en la justicia y que yo te he dicho en la justicia que preferece es que el juez tú no puedes decir lo que yo digo te lo diga aquí lo que pasa es que también el juez tiene que llevarse de las pruebas no preferece lo que le presentó el ministerio público no es sobre asesinato él no está siendo juzgado por asesinato ahí en ese momento hicieron un angelito para que lo llevan preso no que no estoy diciendo que no me llevan a mí y por qué no me llevan a mí ni a ti hermano no te estoy diciendo que no lo están juzgando en ese momento por ese delito entonces el juez cuando tú le presentas un expediente va a decidir sobre que no porque es sorprendida sorprendida ella lo que tiene que indagar si ese fiscal o esos fiscales de aquí le llevaron a la jueza una verdadera mente sustanción también la funda que le llevaron a la jueza también o tú sabes que lo que se mueve en el contrato no pero en ese caso no es ninguno es ninguno pero yo sé por un truario pero tú sabes yo tengo muchísimos amigos en villabasque pero sello de memoria pero que no fue apresado en villabasques y yo estoy diciendo que fue de villabasque claro a él lo apresaron aquí y lo somete el ministerio público por un asunto de drogas que puede llevar una variación de la medida económica marco una variación mano que chévere la mayoría de los narcos tienen una medida económica en este país porque eso es lo que dice la ley claro eso es lo primero que usted tenía que decir eso es lo primero que tiene que decir la mayoría de los narcos están sueltos la justicia no sirve para nada pero que entonces no es la justicia soy yo no soy yo soy yo pero no es la justicia soy yo si le llevan un expediente un tiempo que lo encontraron por ejemplo con cinco kilos y no le llevan en las pruebas necesarias en el caso de la delincuente que llevar el problema necesaria esa otra vaina de aquí a todos los delincuentes que llevan no si tienen que llevarle sin prueba necesaria hay que respetarle el proceso debido por el debido proceso mire con la fucile en los coños que hagan igual que que bukele coño cuántos 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 meses hace que no hay un asesinato ahí porque bukele lo tiene y tanto para eso bajó de ser uno de los países más seguro no no óyeme dejó de ser uno de los países más violentos del mundo a convertirse en uno de los más pero más pero más seguro del mundo ya lo sabe más presidente es un presidente saber a ti que como dice él a negociar con delincuentes no no señor vamos las reglas aquí no es un relajo aquí mire le tengo aquí nada más que tener dinero no déjeme déjeme darle el dato que tenemos sobre la feria del libro que inició la pasada el pasado viernes señor director tiene un vídeo ahí sabroso un vídeo y tocó es cortito un videíto lo puede poner varias veces el señor director para para nosotros analizarlo brevemente nosotros no somos psicólogos va a aparecer un grupo de psicólogos ahora a decir muchas cosas sobre todo vamos a ver ese vídeo señor director que usted tiene por ahí por favor vídeo sobre sobre el maniquí aquí explíqueme 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 ay dios mío señor pero eso a mi me partió el alma porque yo tengo dos hijas déjame dar un chin de bombo déjame poner mi chin a cuajero la verdad es que yo soy un genio de la comunicación porque con lo que yo comencé el programa diciendo la necesidad de poner el deporte en el canal del estado y entonces ahí mismo te digo que el canal del estado lo que estaba el día del juego de dominicana contra Estados Unidos era repitiendo la inauguración de la feria del libro miren la feria del libro una niña una niña eso es lo que muestran una niña con el uniforme escolar embarazada a la carajita que se bajen a puyar exactamente que vayan a las escuelas embarazadas entonces que mejor poner eso o poner los juegos una niña deportiva, una niña en el deporte haciendo gimnasia le digo eso es un montaje que ellos están vendiendo señor director como arte venga señor director que eso no como un arte que bello o sea aquí lo que uno diciéndole a las muchachitas salgan preñadas que eso no importa aunque ustedes estén estudiando salgan preñadas eso no es nada eso no es nada para evitar la deserción escolar que si salgan embarazadas van a ser recibidas en las escuelas como están siendo recibidas pero se quedaron cortos pero quieren normalizar se quedaron cortos normalizar el embarazo en la adolescencia dice dice José Hernández que es un comunicador que es psicólogo él está con Hochi en el programa votando el golpe en RCC el mismo golpe con Hochi pero psicológicamente eso es su mensaje oiga él dice que eso es socializar un problema visibilizar el problema en la feria del libro presentando a esta niña que eso no tiene nada de malo ahora José nosotros tenemos un problema con el consumo de drogas porque en ese montaje no pusieron a un tipo en infando cocaína en un plato pudieron poner eso porque eso es un problema que existe en la sociedad dominicana también en la sociedad dominicana existe también el sicariato porque en la feria del libro arte moderno no hizo un montaje de un grupo de muchachos en motocicletas con pistolas disparándole a cualquier otro contrario del microtráfico de drogas y los profesores que andan violando a las alumnas también porque no hubo un montaje de eso para que la sociedad pueda ver que eso existe como tú dices que esa niña embarazada en uniforme es visibilizar el problema vamos a seguir visibilizando el problema de los sacerdotes violando niños en las iglesias que hagan un montaje de eso en la feria David tú sabes lo que pasa con eso y ya mira que aquí hay un grupo de profesionales depravados muchos rastreros y depravados y rastreros que creen cuando le explican algo al país ellos creen privando sabiondos ellos quieren esas son vainas para países como República Dominicana no tú tienes que ubicarte en el país y el nivel de educación o en Europa o él cree que en Italia en Europa que le está hablando el nivel académico de esos países muy adelantado por Dios lo que pasa que son unos rastreros ahí había uno que ese era el Don Plus Ultra de aquí el de la Talvia Caliente Heredia el doctor Heredia ¿cuál? el que está preso el que violaba la hija el Pablo Ross Pablo Ross ese era lo que más iba a los medios a decirle batata a las mujeres la piedra de la comunicación roca la roca y le decía batata a los otros y le daba bocha a todo el mundo en televisión el teórico más grande y el sabiondo más grande Pablo Ross Pablo Ross terminó en la Jaya terminó en la Jaya violando violando la hija una hija que tenía una hija de su pareja un sociólogo mercadólogo comunicador un delincuente depravado un delincuente ese que estaba en el programa de Hochi ese es un potencial delincuente ese es un potencial delincuente ese que estaba en el programa bueno yo diciendo porque lo primero que tú tienes que saber el contexto oye pero señores miren el asunto de la cocaína eso va para la legalización pero tú no le puedes hablar a un país como el nuestro ya hay países que eso está permitido y que no buscan y que no le importa porque con la coca con eso nadie puede eso es igual que la ley seca cuando alcapone y el whisky que después tuvieron que legalizar la venta del whisky y ahora la cocaína va a ser así pero en un país como el nuestro con el nivel de educación que nosotros tenemos tú no le puedes decir a este país tú no le puedes decir a este país donde van todos los colegios porque hacen tours tú no le puedes decir a este país que legalicen la cocaína por Dios no es una desgracia tú puedes decir eso en Suiza en Holanda en Holanda en Singapur en Singapur no te fusilan si te ven con droga te fusilan si te ven con droga entonces ubíquense ahora yo me pregunto tantos temas interesantes que hay que mostrarles a la niñez dominicana a la juventud dominicana temas señores temas interesantísimos para toda su vida y tomar la feria del libro y tomar la feria del libro para poner esa imagen de una niña con el uniforme embarazada y la ponen fea la ponen con una blusa como de vieja y una falda por Dios imagínate tú que quien haría cultura en este país es una farandulera como Milagros Germán a mi me duele a mi me duele Miscafé 1982 dime tú que puedes tener en el caco Milagros Germán para hablar de cultura para administrar cultura en este país una farandulera y lo poco que tenía hubo uno un cocotazo que le daba un ex de ella se le salió se le fue todo pero eso llámese eso es personal eso es personal estamos hablando la gente pública no tiene vida privada eso hay que decirlo de la gente para que sepan con quien estamos bregando el hombre público no tiene vida privada ese era el productor de televisión me llama mucho la atención porque la primera dama es una persona a la cual le tengo mucho respeto y la admiro muchísimo y yo también una madre acnegada y yo también una mujer óyeme digna de imitar me inspira usted ve usted ve cuál es la opinión de ella yo quiero saber cuál es la opinión de la primera dama en este caso yo también quisiera saber esa señora si merece el respeto del pueblo ella su comportamiento su vida ella acompañó a su esposo en la feria del libro verdad iban uno detrás del otro o al lado al lado y le dieron un tour a lo mejor vieron ese montaje ahí que tienen pero ella no se va a agarrar la vestidura este es su bella vicepresidenta no no primera dama de este la primera dama primera dama ella es no se va a rascar las vestiduras su esposo la doble moral está para eso y para más la doble moral pero ella no es doble moral no no claro hay dos mujeres en este gobierno que tienen le saco su comida aparte que es la primera dama y la vicepresidenta y la vicepresidenta la vicepresidenta la vicepresidenta y la primera dama son dos toletes de mujeres decente honesta a la vice la vas a tener de senadora ahora la vas a tener más cerca no va a ser senadora de santiago oye no va a ser senadora oye oye en santiago no habrá senadora senador es verdad sí habrá un senador un amigo tuyo va a ser el senador es verdad el de allá adiós romero 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 yo te voy a decir yo te voy a decir cuando esa bomba explote boom señor vámonos a una pausa y regresamos nuevamente aquí es posible que sea candidato a senador si no es el que yo te estoy diciendo que después te voy a decir el nombre para no quemarlo para no quemarlo puede ser el ministro de salud ah Daniel puede ser Daniel lo ha intentado varias veces y se ha guayado Daniel Rivera ahora el senador lo ha intentado varias veces el senador del PM gana seguro oye los candidatos de senadores el que sea senador por el PM gana seguro el moste de Martínez fue lanzado el día de ayer pero óyeme óyeme oye los dos candidatos de quien de la oposición de la oposición de moste de Martínez de moste de Martínez pero si ganó Eduardo Estrella coño creo que tú me estás hablando disparate a mí si ganó Eduardo Estrella ¿qué es lo que tú me estás hablando disparate a mí? con ayuda del PM Eduardo Estrella es malo pero óyeme Eduardo Estrella es malo pero de moste y el de PLD son malísimos Eduardo Estrella no se compara con ninguno con ese con ese de PLD con Marino Collante pero si yo no le gano a Marino Collante me voy para más a vender naranja pero todas las veces que Marino Collante se presentó como diputado ganó todas las veces y diputado todas las veces y diputado oye y con los cuartos que se llevó de la lotería no compra la candidatura yo te digo 10 diputados de Santiago nada más hay dos diputados que salieron honestamente después todos los otros son vaina compra comenzando con el que está deportado Miguel Gutiérrez esa vaina se compra tú sabes los cuartos que se llevó un marino de la lotería ¿de dónde va a comprar? a la Junta Central Electoral no esa home esa home vamos a la pausa esa home vamos a la pausa Luna TV con el pueblo Luna TV con el pueblo la Junta Central Electoral la Junta Central Electoral